Si, sé lo que intentas y lo que tratas de decir Con ese juego de tu cabello yo sé que así Buscas la forma para que pueda acercarme a ti Pero te reto y te digo dime la verdad Y que sientes lo mismo que yo Que al mirarnos a la distancia se nos nota el amor Dime la verdad, ya no le temas al corazón El amor no es solo un sentimiento, también una decisión Así que dime la verdad Yo sé que estás loquita por mí Y que tus ojos ya no me mienten Yo sé que quieres estar junto a mí Bailar conmigo Y sentir conmigo Y déjalo todo en el olvido y baila conmigo otra vez Dime la verdad Y que sientes lo mismo que yo Que al mirarnos a la distancia se nos nota el amor Dime la verdad, ya no le temas al corazón El amor no es solo un sentimiento, también una decisión Así que dime la verdad Tengo un pedacito de este cielo para ti Tengo una almohadita hecha de nubes pa' dormir Tengo todo el tiempo pa' cuidarte, un corazón pa' darte Y cada parte solo es para ti Tengo un pedacito de este cielo para ti Tengo una almohadita hecha de nubes pa' dormir Tengo todo el tiempo pa' cuidarte, un corazón pa' darte Y cada parte solo es para ti Dame un minuto pa' hacerte olvidar Las lágrimas que un día Tus ojos le lloraron al mar Quiero que sepas por fin que es amar No tengas miedo niña Tan solo ven y dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Y que sientes lo mismo que yo Que al mirarnos a la distancia se nos nota el amor Dime la verdad Ya no le temas al corazón El amor no es solo un sentimiento También una decisión Así que dime la verdad